Bienvenido a la sección 7 del taller de Power BI, en este caso tocamos el tema de DAX avanzado. Los temas que vamos a tratar son el cálculo y trabajo con grupos, luego vamos a ver otra forma de generar una tabla calendario, también vamos a ver el cálculo y trabajo con fechas, luego la aplicación de inteligencia de tiempo y también cómo podemos calcular variaciones por periodo de tiempo. Con respecto al cálculo y trabajo con grupos, sabemos que la creación de columnas es una tarea sumamente importante para que posteriormente podamos segmentar la información y por supuesto interpretar o relacionar. Normalmente estas columnas o grupos no existen, así que deben de ser definidas por el analista de inteligencia de negocios, quien previamente ha realizado un trabajo de análisis para conocer profundamente el negocio. Algunos grupos que comúnmente se definen son, por ejemplo, grupos de edad, grupos por tipo de ingreso, por montos de gasto, por el número de compras realizadas en un periodo definido, por el número de devoluciones, el número de hijos, etc. Veamos entonces qué es lo que sucede. Para generar el cálculo y trabajo con grupos, estamos tomando, por ejemplo, la forma de crear una nueva columna donde estamos definiendo el campo grupo edad. En este caso estamos aplicando instrucciones IF. Cada una de estas instrucciones IF, dado que están utilizando el condicional menor igual, están generando una nueva columna con un valor específico. Por ejemplo, si indicamos y si retornamos que el valor de la tabla empleados en su campo edad es menor o igual a 30, se va a devolver el valor de texto 20-30. Esto es generando este grupo. Pero este cálculo, al estar anidado con el siguiente IF, lo que genera es un valor de exclusión mutua. Es decir, si tenemos un valor como 25, el cual va a cumplir con la primera condicional, ya no se van a volver a hacer los cálculos restantes. Pero, si tuviéramos un valor como, por ejemplo, 53, el cálculo pasaría al primer IF, luego al segundo IF, y quedaría en el tercer IF, generando que el valor 53 caiga en el segmento de 40 a 50 años. Bueno, finalmente, como vemos en la imagen de abajo, vamos a tener definidos grupos de edad, como 40-50, 30-40, y este cálculo nos va a permitir que posteriormente podamos segmentar la muestra de los datos basándonos en estos grupos de edad. Esto que acabamos de hacer es una característica muy importante que debemos tener en mente cada vez que generamos un nuevo modelo de datos. También es posible utilizar la tabla calendario, utilizando, por ejemplo, la función calendarAuto. En este caso, como mencionamos antes, podemos hacer que esta función revise por toda la base de datos en búsqueda de datos fecha, buscando desde el menor valor hasta el mayor valor, y va a generar automáticamente el contenido de la nueva tabla. También es posible que utilicemos la función calendar, la cual necesitaría de dos parámetros, una fecha inicial y una fecha inicial, una fecha inicial y una fecha final, y generaría los datos de tipo fecha en el rango que se haya indicado. Bien, pero también podemos hacer que Power BI opere con DAX, con las funciones que se muestran a continuación, como por ejemplo, la primera fecha, última fecha en un dataset, o el cálculo de fecha de inicio de un mes, final de un mes, inicio de un cuatrimestre, inicio del año, etc. Ahora, para las operaciones de inteligencia de tiempo, o variaciones en el tiempo, seguramente vamos a necesitar de la función Parallel Period, ya que esta función nos retorna una tabla con fechas paralelas a las que nosotros designemos en un formato o en un rango de tiempo mayor o menor que especifiquemos. Bien, veamos entonces qué es la inteligencia de tiempo. La inteligencia de tiempo se refiere a técnicas y herramientas de Power BI que nos facilitan el análisis minucioso a través del tiempo. Es importantísimo notar que el concepto de dimensión tiempo es inherente al análisis en inteligencia de negocios, es decir, es un elemento del cual no podemos escapar, es una dimensión muy importante a considerar cada vez que hacemos análisis. También es necesario disponer de una tabla de tiempo, es decir, de fechas que contengan las fechas existentes, pero de forma continua. No debería de faltar ningún día con los cuales se relacionen los hechos que tenemos registrados en nuestro modelo. Bien, ahora, el concepto de la dimensión tiempo nos va a servir para analizar, por ejemplo, la evolución, monitorear el crecimiento e inclusive realizar proyecciones con respecto a la variable que estemos analizando. También se recomienda emplear medidas explícitas para tener claro el proceso que se está aplicando, pero además para reutilizar lo que previamente hemos definido en las medidas. ¿Cómo hacemos si quisiéramos determinar variaciones por periodos de tiempo? Por ejemplo, quisiéramos analizar las ventas actuales con respecto al mes anterior. Para realizar esto, lo que podemos hacer es crear una nueva medida que obtenga las ventas del mes anterior y para ello podemos utilizar la función ParallelPeriod. como vemos está aplicando la función Calculate en base a la columna TotalVentas y estamos llamando a la función ParallelPeriod con una diferencia de un mes anterior. El menos uno se refiere a antes. Bueno, y Mont para que este cálculo se haga en base a meses. Ahora, podemos crear una medida para visualizar fácilmente el incremento o decremento y para ello podemos hacer lo siguiente. Definir el campo TotalVentas que seguramente ya está definido antes como una medida y utilizar la medida Ventas del mes anterior que acabamos de definir. si efectuamos una simple diferencia entre ambas medidas lo que podemos obtener es simplemente el crecimiento de ventas. Ahora, podemos ver cómo estamos incluyendo el cálculo de crecimiento de ventas y ventas del mes anterior en un único gráfico donde las ventas del mes anterior se están viendo de un color naranja mientras el crecimiento de ventas de un color naranja mucho más oscuro. Esto nos permite ver fácilmente qué sucedió en cada uno de los meses. Es posible que para que se visualice esto tengas que efectuar clic sobre el botón de flechas de bajo que te muestra en mayor nivel de detalle en el caso tengas rangos de fechas. Bien, hagamos una autoavaluación de lo aprendido. Nuevamente se incluye el concepto de por qué crear medidas. ¿Sí? ¿Por qué debemos crear medidas? Debemos crear medidas necesariamente si es que requiero aplicar inteligencia de tiempo. ¿Sí? Es prácticamente obligatorio trabajar con una tabla de fechas para lograr aplicar inteligencia de tiempo en Power BI. Finalmente haciendo el cierre de esta sección recordemos que las funciones DAX permiten manipular el modelo de datos. Al crear las variables DAX debes considerar que estas pueden ser de cualquier tipo. También DAX proporciona funciones de fecha que retornan valores únicos tablas y evaluan valores a lo largo del tiempo. Finalmente para lograr aplicar inteligencia de tiempo es necesario apoyarse en una tabla de fechas. Gracias.